No se imaginan el gozo tan grande que tengo en mi corazón Porque no hay cosa más hermosa que adorar a Dios Para eso hizo a los seres humanos, para que le adoraran Y el Salmo 67 dice Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros Para que sea conocido en toda la tierra Tu camino Señor, en todas las naciones tu salvación Te alaben los pueblos oh Dios Todos los pueblos te alaben mi Rey Alégrese y gócense las naciones Porque juzgará los pueblos con equidad Pastoreará las naciones en la tierra Te alaben los pueblos oh Dios Todos los pueblos te alaben mi Rey La tierra dará su fruto Yo quiero que usted reciba esta palabra en esta noche La tierra dará su fruto Nos bendecirá Dios El Dios nuestro Bendiganos Dios Temanlos todos los términos de la tierra Que maravilloso Esta es una noche de bendición Esta es una noche de milagro Esta es una noche de sanidad Esta es una noche de restauración Esta es una noche de cosas grandes Y maravillosas Porque Dios tiene pensamientos de bien A pesar de todo lo que se está viviendo En toda la tierra Él tiene pensamientos de bien para con tu vida Y para con mi vida Dios ha sido bueno Aunque mucha gente no lo crea Tú eres bueno Señor Y para siempre es tu misericordia Dios ha sido bueno conmigo Él ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado En medio del dolor Él está ahí En medio del quebranto Él está ahí Y cuando estoy llorando Él está ahí Y cuando estoy alegre Él está ahí Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Desde el día que le entregué mi vida Yo he visto su gloria sobre mí Él es quien me protege Él es quien me protege Y quien me cuida Quien sustenta mi diario vivir Y ha sanado todas las heridas Las que en el mundo te ha recibido Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Cuando yo lo he necesitado Él es fiel Jesucristo ha estado a mi lado Tuya es la gloria Tuya es la gloria Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces me habrás librado De la muerte? ¡Suscríbete al canal! Sin darme cuenta Él no deja que me hagan daño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que naciera y lo adorara Las veces que he tratado de anunciarme Él es refrigerio pa' mi alma Y Él ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Y en medio del dolor Él está ahí En medio del quebranto Él está ahí Cuando tengo abundancia Él está ahí Cuando no tengo nada Él está ahí Él ha sido bueno conmigo Gracias Señor Porque yo sé que al igual que yo lo estoy expresando Todos esos que están en las redes sociales Ahora adorándote y reconociendo tus beneficios Sé que ellos también pueden decir Que tú eres bueno mi Rey En cuanto de ustedes Dios ha hecho Cosas grandes y maravillosas ¿Cuántos de ustedes estuvieron en UCI? Los médicos dijeron va a morir Pero Él tiene la última palabra Y Él hoy te tiene vivo varón Viva mujer Para que tú disfrutes de tu familia Y sigas adelante ¿Cuántas veces no has tenido un problema muy difícil ¿Cuántas veces no has tenido un problema muy difícil? Una deuda muy grande Pero Él ha provisto para que usted pueda pagar esa deuda ¿Cuántos hogares han estado destrozados ¿Cuántos hogares han estado destrozados? Y el Señor los ha restaurado Y les ha dado vida ¿Cuántas personas han tenido muchos accidentes? Pero Dios no ha permitido que mueran Los ha salvado por su gracia y su misericordia Señor levantamos nuestras manos Para reconocer tu grandeza, tu bondad Para reconocer que tienes cuidado de nosotros Para reconocer que tu amor es tan grande Inescrutablemente grande Aleluya Gracias Jesús Dicen que a Pavarotti lo aplaudieron por dos horas Pero yo quiero que usted está allá Que está viendo esta transmisión Levante sobre sus sillas Aleluya Y comience a aplaudir a Dios Que Él es más grande que Pavarotti Él es más grande que los premios móviles Él es más grande que los presidentes Él es más grande que los líderes mundiales Jesucristo el Rey de Reyes Y Señor de Señores Merece toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Y devuelvas a hacerlo conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo está muy amigado Sígalo adorando Sígalo adorando Aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es tiempo De celebrar la victoria En estos momentos de crisis En estos momentos de pandemia Quiero decirles una cosa Las crisis y los problemas Cuando confiamos en Dios Cuando somos temerosos de Dios Cuando tenemos una buena relación con Dios Se convierten en momentos de gloria Por eso yo quiero invitarte No importa No mires lo que está sucediendo Mire a Cristo Que para Él no hay nada imposible Y para el que cree Todo es posible Esto se llama Celebrando la victoria Cuántos vinieron a adorarlo Cuántos vinieron a exaltarlo A dar regalo y la honra Al que te ha dado la victoria Se llama Se llama Se llama Se llama Se llama Jesús Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret Y ese nombre me hizo libre Ese nombre me hizo libre Él rompió todas las cadenas Cuando yo andaba en la tiniebla Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Celebremos la victoria Está vivo No se quedó en la cruz Y levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Y alabalo mi hermano Él vive para siempre Él reina para siempre Que suenen esas palmas Que suenen esas palmas Que suenen esas palmas Que suenen esas palmas Son para el Rey de Reyes Para el Señor de señores Aleluya Y estamos de fiesta con Jesús Con Jesús Con Jesús Él vive y no se quedó en la cruz Mi Jesús Estamos de fiesta Con Jesús Con Jesús Con Jesús Él vive y no se quedó en la cruz Mi Jesús Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre de Jesús Y si lo alabas Te gozas Es que es una palma Y si lo alabas No se quedó en la cruz En el nombre de Jesús Que suenen Que suene Y no se quedó en la cruz 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 Tengo razones pa' adorarlo Tengo razones pa' saltarlo Pa' darle la gloria y la honra Al que nos ha dado la victoria Yo amo, yo amo a Jesús Yo amo, yo amo a Jesús A Jesucristo de Nazaret A Jesucristo de Nazaret Y ese nombre me hizo libre Ese nombre me hizo libre Él rompió todas las cadenas Cuando yo andaba en las tinieblas Hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Celebremos la victoria Está vivo, no se quedó en la cruz Y levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Y adoraron hermano Él vive para siempre Él reina para siempre Que suenen esas palmas Que suenen esas palmas Que suenen esas palmas Son para el rey de reyes Para el señor de señores Cristo vive Cristo reina Cristo vive Cristo reina Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo, alábalo Él vive, Él vive, Él vive Y estamos a fiesta con Jesús Con Jesús, con Jesús Yo quiero que usted convierta Esto en una fiesta En su casa En su oficina Donde quiera Que se encuentre Porque cuando alguien alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Se va la tristeza Se va el dolor Se va la angustia Se va la amargura Porque el gozo Del Espíritu Santo Que inunda nuestras vidas Él nos libra de todo mal Y se lleva toda carga Entonces dígalo Estamos a fiesta con Jesús Con Jesús, con Jesús Él vive y no se quedó en la cruz Ni Jesús, ni Jesús Y hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Y terminemos Esta canción de victoria Porque Dios no nos hizo Para que fracasáramos Sino para que señoreáramos Para que conquistáramos Para que poseyéramos la tierra Que fluye leche y miel Y ese se llama Jesucristo Aleluya Terminemos con un Gloria a Dios 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 Santo Que bueno es adorarlo Que bueno es servirle Que bueno es reconocer Su grandeza Que bueno es que usted Nunca se sienta derrotado Que bueno es que usted crea Que la victoria de Cristo Es su victoria Este cántico Con el que vamos a seguir adorando Es algo que En esta noche Va a llenar mucho Tu vida Dice la Biblia Que Job Era un hombre Íntegro Y que hacía lo bueno Delante de Dios Pero a él vinieron Momentos de crisis A Job le vino Una crisis económica Una crisis familiar Y una crisis De salud Y dice la Biblia Que él se mantuvo Como viendo El invisible Aleluya Y contaba con su esposa Lo único que le quedaba Todos estos sus hijos Murieron Todos sus bienes Los perdió Una zarna Entró a su cuerpo Ya pensaba Que no había vida Y van de su esposa Y le dice De pronto encontrar Un consuelo Y ella le dice Maldice a tu Dios Y muérete Pero Job dijo Jehová quitó Jehová dio Jehová dio Jehová quitó Sea bendito El nombre De Jehová En medio de tu situación Adóralo No sé cuál sea tu crisis Pero adóralo Porque cuando Josafat adoraba Dios peleaba Por él Por el pueblo Y por toda Su casa Aleluya ¡Bien! Adiós! Música Vas a hacer fiesta en el desierto Vas a hacer fiesta en el desierto Porque tienes un Dios tan bueno Que te ayuda en todo momento Música Ay yo no sé si estás viviendo una situación Que no te deja reír tampoco cantar Y en medio de ese problema y de ese dolor Prepárate que pronto vas a celebrar Vas a hacer fiesta en el desierto Vas a hacer fiesta en el desierto Porque tienes un Dios tan bueno Que te ayuda en todo momento Música Pero no vayas a renunciar Por todo dale gracias a Dios Si para conquistar a Cana El desierto es la preparación Y si sientes que es muy fuerte el sol De seguro esa nube vendrá Si detrás tienes a Faraón Dios no demore en abrirte el mar Si hay sequía y tienes mucha sed Agua de la roca te dará Y si estás viviendo una escasez Dios te va a proveer el mal Vas a hacer fiesta en el desierto Vas a hacer fiesta en el desierto Porque tienes un Dios tan bueno Que te ayuda en todo momento Música 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 Vas a hacer fiesta en el desierto Mujer Vas a hacer fiesta en el desierto Porque tienes un Dios tan bueno Que te ayuda en todo momento Música Y ese problema te va a tener que soltar Así como a Israel soltó Faraón Lo que ha salido del cielo Se cumplirá Y ha salido de la boca Del gran Yusoy Música Música Mira esto tan hermoso Tan precioso Es donde podemos ver el poder de Dios Cuarenta años Israel caminó Y el vestido no se envejeció El calzado crecía con sus pies Porque Dios caminaba con él Y yo te regalo esta palabra en esta noche Aleluya Y el Dios que caminó con Moisés Él camina contigo también Solamente tienes que creer Porque en sus manos está el poder Y si sientes que es muy fuerte el sol De seguro esa nube vendrá Y si se te atraviesa malé Del camino te lo voy a quitar Vas a ser fiesta en el desierto Vas a ser fiesta en el desierto Porque tienes un Dios tan bueno Que te ayuda en todo momento Porque tienes un Dios tan bueno Que te ayuda en todo momento Cuarenta años Israel caminó Y el vestido no se envejeció Su calzado crecía con sus pies Aleluya Porque Jesús caminaba con él Y el Dios que caminó con Moisés Él camina contigo también Solamente tienes que creer De que en sus manos está el poder En estos tiempos de pandemia Y de dificultad en toda la tierra Yo te hago un llamado a creer No es tiempo de dudar No es tiempo de hablar derrota No es tiempo de mirar que las cosas no se van a dar Es tiempo de llamar las cosas que no son Como si fuera Sé que muchos estarán pasando un desierto económico Sé que muchos estarán pasando un desierto de salud Tendrás a alguien allá en UCI Tendrás un familiar que partió Y estarás muy triste Estarás pasando un desierto familiar De violencia intrafamiliar Estarás pasando un desierto de hogar Estarás a punto de partirse tu hogar Estarán pensando quizás en divorcio O sea tantas cosas que pueden afligir Tu vida, tu casa, tu familia Pero yo quiero decirte En esta noche algo hermoso Y maravilloso Solamente seale fiel a Dios Solamente confíe en Dios Porque detrás de cada problema Lo que viene es una gran bendición Cuando nosotros ponemos la mirada En el autor y consumador de la fe Aleluya Dice la Biblia Que Israel vio un faraón Que se lo venía a matar Pero vio un mar que se abrió Israel tuvo sed Pero vio la roca brotando agua Para que ellos bebieran Aleluya Tuvo calor Pero había una nube Lo refrescaba Tuvo frío Y el Señor siempre estuvo con ellos Donde ellos vieron el problema Ahí también vieron la gloria de Dios Y yo quiero decirte a ti en esta noche Que donde tú estás viendo el problema Solamente cree Porque también vas a ver la gloria de Dios Y yo creo que en mi casa va a haber fiesta Y que en tu casa va a haber fiesta Que nosotros no vamos a quedar en derrota Que esta pandemia no traerá fracaso Sino que será una oportunidad Para seguir adelante En el nombre de Jesucristo de Nazaret Voy a hacer fiesta en el desierto Voy a hacer fiesta en el desierto Porque yo tengo un Dios tan bueno Que me ayuda en todo momento Dígalo por última vez Voy a hacer fiesta en el desierto Aleluya Voy a hacer fiesta en el desierto Porque yo tengo un Dios tan bueno Que me ayuda en todo momento Dale un aplauso al que te ayuda Al que no nos dejará Ni nos abandonará Aleluya No vamos a cambiar Vamos a seguir con este mismo Déjame agüita por favor No se vaya de esta sintonía Sé que mucho les ha hablado El Señor en esta noche Pero atesora cada palabra Que Dios te ha dicho Que ha salido de nuestra boca Y no te la dejes quitar Esta canción Me la acaba de grabar Peter Manjarres Desde Diomedes Cuando la envidia Ya venían esos mensajes Que Dios me estaba regalando Luego Silvestre Me graba Cuidado con Judas Luego mi defensor Y ahora Peter me graba Esta canción que se llama No te llevas nada Esta es una realidad Porque a veces miramos Las cosas materiales Como lo más importante Para nuestras vidas Y se mide la prosperidad Y el éxito de una persona Es por las cosas materiales Pero las cosas materiales Se acaban Las cosas materiales Se mudan de dueño Las cosas materiales No permanecen Para siempre Pero si usted tiene a Dios Es una fuente inagotable Por eso él dice Mas busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas Serán añadidas Escuche esta canción Y medite Y se dará cuenta Que la palabra de Dios Es verdad El día que muera No te llevas nada No te llevas nada No te llevas nada El día que muera No te llevas nada No te llevas nada No te llevas nada Limpio naciste Y limpio te va No te llevas nada No te llevas nada El abogado No te llevas nada El presidente No te llevas nada El ingeniero No te llevas nada El gran magnate No te llevas nada Na 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 Ay, se muere y no se lleva nada Ay, na, 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 na Se muere y no se lleva nada La plata no es mala, el oro no es malo Vivir bien no es malo, tener fama no es malo Lo malo es que usted disfrute de todos estos privilegios Viviendo tranquilamente y separado de Dios Olvidando que la vida se acabe en cualquier momento Y el que se muere sin Cristo se pierde su salvación El hombre citoso es el que le teme a Dios Y guarda sus mandamientos, guarda sus mandamientos El hombre citoso es el que le teme a Dios Y no anda sacando pecho, y no anda sacando pecho Este es el todo del hombre, así lo dice el maestro Este es el todo del hombre, así lo dice el maestro Si usted está fuera de Cristo, está perdiendo su tiempo Ay, na, 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 se muere y no se lleva nada Ay, na, 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 se muere y no se lleva nada No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! La plata no es mala, el oro no es malo, vivir bien no es malo, tener fama no es malo, lo malo es que usted disfrute de todos estos privilegios, viviendo tranquilamente y separado de Dios, olvidando que la vida se acaba en cualquier momento, y el que se muere sin Cristo se pierde en su salvación. El hombre exitoso es el que le teme a Dios y guarda su mandamiento, y guarda su mandamiento, si usted está fuera de Cristo, está perdiendo su tiempo, si usted está fuera de Cristo, está perdiendo su tiempo. ¡Ay, na, 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 na! Se muere y no se lleva naa. ¡Na, na, na, na! Se muere y no se lleva naa. ¡Ay, se muere y no se lleva naa! ¡Se muere y no se lleva naa! ¡Se muere y no se lleva naa! ¡Se muere y no se lleva naa! ¡Ay, na, 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 na! Se muere y no se lleva naa. ¡Na, na, na, na! Se muere y no se lleva naa. Y el presidente no se lleva naa. El abogado no se lleva nada, el gran magnate no se lleva nada, y los políticos no se llevan nada, ay na, 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 se muere y no se lleva nada. La palabra de Dios dice, desnudo venimos del viento de nuestras madres y desnudo iremos al sepulcro. Por eso dice la palabra que de que le sirve al hombre, que se ganare todo el mundo y se perdiere su alma. Pero el mundo entero está como está, es porque el ser humano vive atrás de lo material, porque el dinero da poder y el poder se usa para hacer daño. Pero yo hoy te invito a que eches mano del amor, que hoy mire las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Dice el Señor que de que le sirve al hombre, que se ganare todo el mundo y se perdiere su alma. Cuando Jesucristo fue a la cruz, no murió por tu carro, no murió por tu finca, no murió por tu penthouse, no murió por tu avión, no murió por tu joya, por tu reloj. Murió por tu alma para salvar tu vida. Por lo tanto yo en esta noche hago una invitación, porque él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchos músicos me dirán, pero si yo busco a Cristo, ¿qué como, qué hago? Pues quiero decirte, y muchos que tendrán muchas profesiones, quiero decirte, él tiene el poder y él es el dueño del oro y de la plata. Ninguno que camina con Cristo le va mal. Él es el que mejor bendice, él es el que mejor respalda, él es el que mejor coloca a un hombre y a una mujer en lugares de privilegio. Señor, termino diciéndote, San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no quiere que tu alma se pierda, Jesucristo puede salvar tu alma, él es el salvador del mundo, él es el camino, él es la verdad, Él es la vida, Satán quiere, el diablo quiere que usted muera, fornicando, adulterando, borracho, consumiendo droga, haciéndolo malo sin arrepentirse, porque él sabe que toda persona que muere en una condición de esa de pecado, él se lo lleva al infierno, porque el infierno está asegurado para él. Pero Cristo te dice, yo tengo un lugar hermoso, yo te doy vida, yo te la doy en abundancia, reconoceme, búscame y apártate de toda vida de pecado y búscame, porque yo estoy que vengo nuevamente, esto de la pandemia no es casualidad, esto es cumplimiento de la palabra del Señor, aleluya. El Señor dijo que estas cosas iban a suceder, pero que todavía no era el fin, y si la estamos viendo por los noticieros, por todas partes, no hay duda, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Si usted que me está viendo quiere recibir a Cristo en su corazón, créame, créame, que la felicidad más grande que usted hoy reciba a Cristo en su corazón, no es esta presentación que estoy haciendo, no, porque yo aquí no vine a buscar fama, yo aquí no vine a buscar dinero, porque yo hoy no soy ni grande, ni famoso, ni nada, hoy el grande es ese Cristo que vive aquí en mi corazón, yo soy solamente un siervo del Rey de Reyes y Señor de señores. El que un día entró a mi vida, el que cambió mi vida y quiere cambiar la tuya, vamos hombre, varón, vamos mujer, vamos jovencita, vamos adolescente, háblele tu corazón a Cristo ahora, si así lo quieres hacer, no por obligación, es una convicción. Si has creído en esta palabra, abre tus labios y repite conmigo esta oración y dile Señor Jesús, reconozco que no he llevado una vida buena delante de ti, reconozco que he cometido muchos errores, dile pero yo hoy me arrepiento, dile yo hoy me vuelvo a tus caminos, dile hoy te recibo Jesucristo como el único y suficiente Salvador de mi vida, dile bórrame de la muerte Jesús, porque yo no voy a ese infierno, dile y anótame en el libro de la vida, porque yo y mi familia, el día que vengas o partamos de esta tierra, iremos a tu presencia, por último dile y haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea, amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración, quiero decirle que hay fiesta en el reino de los cielos, quiero decirte que el Señor está contento, quiero decirte congrégate, lee la palabra de Dios, no es fanatismo, no es religiosidad, es el futuro más grande que puede llegar a tu corazón. Señor, mire estas personas que hoy han confesado con su boca, Señor yo las bendigo, yo bendigo sus casas, sus vidas, sus bolsillos, su salud, yo bendigo todas las áreas de su vida, colócalos tanto el querer como el hacer de buscar tu rostro y de perseverar hasta el fin en tus caminos, te los entrego en tus manos mi Rey, porque tus manos son las mejores manos, cumple el propósito por el cual hoy les has llamado a tus preciosos caminos, amén, amén y amén. Que Cristo me les bendiga, les amo mucho, les amo mucho en el amor de Cristo, amén. Regáleme agüita hermano Luis Puello. Este cántico con el cual nos vamos a despedir se llama Me lo has dado todo. La palabra dice que en Él estamos completos y no nos hace falta nada. Usted me dirá, pero ¿por qué el negrito habla tanto de la palabra? El Señor me ha dicho, hijo, predica mi palabra, canta mi palabra. Y ahora me dicen el cantor de la palabra, con Faría era el rey de la melodía, pero ese rey ya no, el rey es Cristo. Ahora canto la palabra de Jesús. Esta canción se llama Me lo has dado todo. Ya con este cántico me despido. Quiero decirles que les amo mucho. Que lo mejor que nos puede pasar es seguir al Señor. Que en estos tiempos difíciles, Él es tu mejor compañía, Jesús. Tu mejor apoyo, tu mejor ayuda. Para ti y para toda tu casa. Gracias, Señor. El Dios que yo tengo, bendice mi vida. Y hace que mis sueños se hagan realidad. Me ha dado promesas, promesas divinas. El Dios su vida por mí, para que yo sea feliz. El Dios su vida por mí, para que yo sea feliz. Y no hay otro como Él, como el santo de Israel. Y no hay otro como Él, como el santo de Israel. Privilegios. Yo vivo por Él, yo como por Él, me visto por Él. Trabajo por Él, camino por Él y estoy vivo por Él. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Y todo, 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 me lo ha dado todo, todo, todo. Yo lo tengo todo, todo lo que soy se lo debo a Dios. El Señor es bueno, el Señor es santo, fiel y verdadero, grande y soberano. Y todo, 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 me lo ha dado todo, todo, todo. Yo lo tengo todo, todo lo que soy se lo debo a Dios. Música 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 El Dios que yo tengo bendice mi vida. ¿A cuánto le bendice la vida el Señor? A muchos, ¿verdad? Aleluya. Y hace que mis sueños se hagan realidad. Ay, me ha dado promesas, promesas divinas. Y sé que se cumplirán aquí y en la eternidad. Y sé que se cumplirán aquí y en la eternidad. Lo que quiero Él me lo da conforme a su voluntad. Lo que pido Él me lo da conforme a su voluntad. Yo vivo por Él, yo como por Él. Me visto por Él, trabajo por Él, camino por Él. Tengo vida por Él. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Y todo, 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 me lo ha dado todo, todo, todo. Yo lo tengo todo, todo lo que soy se lo debo a Dios. El Señor es bueno, el Señor es santo. Fiel y verdadero, grande y soberano. Y todo, 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 me lo ha dado todo, todo, todo. Yo lo tengo todo, todo lo que soy se lo debo a Dios. Todo, 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 me lo ha dado todo, todo, todo. Yo lo tengo todo, todo lo que soy se lo debo a Dios. Yo vivo por Él. ¿Cuántos viven por Él? Agárrese esa ropa hermosa que tiene puesta y diga. Me he visto por Él. Camino por Él. Respire profundo, diga. Estoy vivo por Él. Qué alegría tan grande. Yo como por Él. Tengo unos hijos por Él. Una casa por Él. Una familia por Él. Una profesión por Él. Y yo como por Él. ¿Qué más podemos decir? Todo lo que tengo, se lo debo a Él. Dale un aplauso fuerte a Él. Dios me les bendiga. Y que sigan disfrutando en los brazos del Señor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!